Estoy algo molesta porque tengo que cantar No sé si mi voz irá a escuchar ¿Se escucha? ¿Se entiende? Pues oigan lo que tengo que contar Cada vez que mi abuelita me dice ponte el abrigo Siempre le respondo ¿Qué va? Y ahora estoy pagando por no obedecer Por eso debemos escuchar Cuidado que voy a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Ahora estoy malita Cuidado que vas a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Si no te abrigas tú te enfermarás Mucho cuidado, cuidado así me dice mi abuelita Cuidado así me dice mi mamá Cuidado así me dice mi mamá Si no te abrigas bien Vendrá la enfermedad Y en la cara de ti se le irá Cuidado que voy a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Ahora estoy malita Ya, ya, ya Cuidado que vas a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Si no te abrigas tú te enfermarás Mucho cuidado, cuidado así me dice mi abuelita Me abrigo Cuidado así me dice mi mamá Cúbre de más Si no te abrigas bien Vendrá la enfermedad Y en la cara de ti se le irá Cuidado que voy a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Ahora estoy malita Cuidado que vas a estornudar Parece que me he resfriado Por no abrigarme bien como dice mamá Si no te abrigas tú te enfermarás Mucho cuidado